Hay personajes con matices que conocimos en la infancia y que nos hicieron dar cuenta de que un personaje no tenía por qué ser necesariamente bueno bueno o malo malo. Un mismo personaje podría tener en su diseño dos implementaciones distintas pero que complementaran para darle sabor a una aventura. Personalmente, uno de los primeros fue Snape, el estricto profesor de Harry Potter que por muchas películas parecía ser el villano y por muchas otras un aleado del héroe. Snape, a diferencia de Harry, Ron o Hermione, era un personaje misterioso. No se conoce su historia real hasta la última película y está todo el tiempo divagando entre el heroísmo y antagonismo. Los personajes que no tienen este tipo de matiz no son necesariamente malos. Se puede diseñar un personaje plano y que siga siendo igual de atractivo que uno con variantes. En el terror, sobre todo en el cine, la mayoría de los personajes son y deben ser planos. Más que un atractivo para las historias, estos son solo medios. Con esto me refiero a que están ahí porque alguien tiene que sufrir las consecuencias de la entidad maligna. Uno de sus únicos requerimientos es que transmitan el temor del momento y hagan empatizar al espectador por medio del horror. Si vemos a un personaje siendo aterrorizado por un ente, pero que actúa tranquilo o no reacciona ante su entorno, difícilmente nos provocará miedo. Esto lo entiende muy bien la bruja de Blair, donde sus personajes son planos, no tienen historia y hasta su nombre nos es indiferente, pero que cumplen muy bien su función al representar de manera excelente su estado emocional. El momento de la casa de acampar es brillante por esto, pues ni siquiera se nos tiene que mostrar lo que está pasando. Solo necesitamos del actor y de su reacción para generar miedo. Otra película que hace muy bien esto es Actividad Paranormal, donde de nuevo, quiénes son los personajes no importa. No importa cómo se llaman, por qué están en ese punto de sus vidas, nada. Solo nos importa el cómo reaccionan ante las situaciones de horror. Y hoy hablaremos de Stranger Things, una serie que hace justo lo contrario, que no se enfoca en cómo se comportan sus personajes, sino en quiénes son y por qué están ahí. Stranger Things es probablemente la serie de terror o sobrenatural más famosa de los últimos tiempos. Es difícil catalogarla en un género. Si bien tiene elementos de terror como sucesos sobrenaturales y de misterio, también tiene una carga importante de comedia, drama y acción. Y esto se debe por completo a sus personajes y al cómo están diseñados. Stranger Things llegó para cambiar el paradigma del terror, al menos en el formato serie. Aguantamos a los personajes de Actividad Paranormal y La Bruja de Blair porque solo están con nosotros hora y media. ¿Pero qué pasa si necesitas hacer 11 horas de contenido? Es imposible hacerlo solo con los personajes planos. El estilo de James Wan con Insidious o El Conjuro no soportaría ni dos capítulos en formato serie. ¿Y cómo se puede hacer esta implementación? Con un diseño de personajes simple pero efectivo. Todos los personajes tienen una personalidad atractiva. Bueno, todos menos los protagonistas. El grupo inicial de niños me da bastante igual. De hecho, no me dan igual. Me caen mal. Son niños y por eso son personajes odiosos. Lucas es un niño reactivo, celoso y bastante normal. No tiene nada en su personalidad que lo destaque por encima de la media. Mike cae medianamente bien, pero todo su arco amoroso da bastante flojera. Es la personalidad de un niño de su edad enamorado, creyendo que el amor o la mujer que le interesa debe ser prioridad en su vida. Y por último tenemos a Dustin, que en realidad no está tan mal. Este destaca en su habilidad social para liderar los grupos y hacer las cosas que se tienen que hacer. Estos tres personajes, irónicamente a mi parecer, son los diseños más débiles de toda la serie. Son personajes más simples que los demás y la mayor parte de esto radica en que son personajes sin experiencia y que sobre todo son niños. Por otro lado están Max, Eleven y Will. Max e Eleven son niñas lastimadas, víctimas de un contexto infantil violento y que pueden llegar a reflejar este dolor con su entorno social. Eleven está bien construida porque su personaje actúa como debería actuar una niña que sufrió de todo ese castigo. Max, por otro lado, también creció en un entorno hostil y se muestra la defensiva ante los demás. Estos dos personajes son básicos pero funcionan porque son coherentes con su pasado y contexto. Y por último está Will, el que hasta la temporada número 4 me parecía el peor personaje de todos. Will no tiene desarrollo en las primeras tres temporadas. En la primera está ausente durante todos los episodios, es el centro de atención de todos pero no se le ve realmente desenvolviéndose. Sabemos que tuvo un padre ausente, que es medio ñoño y reservado, pero nada más. En la segunda temporada sigue sufriendo de los estragos que le atrajeron los sucesos de la primera, pero de nuevo es un personaje que sirve como víctima más no de compañero de viaje. En la tercera temporada, y por esto les digo que los guionistas son muy congruentes, finalmente Will se separa del grupo al darse cuenta de que él no ha madurado tanto como el resto. Mientras él sigue disfrutando de jugar juegos de mesa, sus amigos están concentrados en sus novias y en más ámbitos sociales. Pero hasta aquí tenemos los personajes protagonistas con la personalidad más básica, porque el resto, el resto son otro caso. A mí me gusta llamar a este grupo los pilares claves del éxito de esta serie. Sí, puede que los niños te caigan bien y todo eso, pero los adultos, estos personajes que parecen casi secundarios, son los que a mi gusto se encargan de llevar a buen puerto el guión de la serie. Steve parece ser en los primeros episodios el prototipo de personaje clásico que es un idiota, maltrata a las mujeres, desobedece constantemente la ley y es capitán del equipo de americano. Los primeros episodios nos lo venden así. Nancy es la matada del salón que se enamora perdidamente del personaje malo, que parece disfrutar ser maltratada por su novio y que está esperando a ese muchacho tímido, inteligente, que le salve de esa relación. Y sí, entonces Jonathan se presenta en el trío amoroso y parece cumplir todos los estereotipos que necesita su personaje. Talentoso, inteligente, enamorado de la chica que anda con el sujeto malo, pero tímido y reservado para expresar sus sentimientos. Hasta... Todo esto hasta que, sí, te das cuenta de que Jonathan es un poco pervertido, de que Nancy se comporta como cualquier adolescente en preparatoria y de que Steve tiene un buen corazón y no es tan idiota como parece. La serie nos muestra que estos prototipos se cumplían en un principio, porque son adolescentes, porque a pesar de todo, son niños que están aprendiendo a ser adultos. Nancy se comportaba como la matada y cerrada del salón porque eso era su amiga bárbara, pero en realidad no tenía por qué ser del todo así. Jonathan carece de habilidades sociales que lo pueden llegar a meter en su personaje. Y lo de las fotos y andar observando a Nancy estaba muy raro. No puede liderar ni siquiera las aventuras cuando está solo con su pareja y sigue siendo muy raro después de su aparente cambio social. Spider-Man deja de comportarse como un ñoño cuando obtiene poder, se empieza a comportar incluso como una estrella de rock. Jonathan no, él sigue siendo un raro. Y Steve, ese personaje que parecía el más plano de todos, terminó siendo uno de los favoritos por los fans. Esto se debe a su gran revelación, al darse cuenta de que tenía un corazón de pollo, de que se sentía solo, pero aún con eso seguía manteniendo su esencia de malo. Estas revelaciones se pueden ver en más arcos de personajes, por ejemplo, el de Joyce, Murray y Jim. Estos tres personajes también parecen ser prototipos al principio. Joyce como la mujer débil abandonada por su esposo, Jim como el policía mediocre y desinteresado, y Murray como un lunático. Estos tres personajes cambian a los pocos capítulos. Nos damos cuenta de que Joyce es una mujer valiente y muy poderosa, de que Jim es un excelente policía y de que Murray es un hombre sabio y con mucha información de valor. Pero no se desarrollan así. Estos personajes ya son así. Jim no era un policía malo que se volvió talentoso gracias a la desaparición de Will. Jim ya era un buen policía, solo que no lo sabíamos. Lo mismo con Jonathan, Steve y Nancy. Pero, con el que mejor se puede llegar a demostrar este concepto es con mi personaje favorito de la serie, Billy. Se muestra en la serie como la competencia directa de la personalidad de Steve. De hecho, se le ve siempre a Steve por debajo de Billy. Maltratador, violento, adicto, incluso racista, Billy es casi un personaje antagonista, pero tiene revelaciones que lo hacen ser un poco más interesante que el resto. Sabemos que el origen de su personalidad está en la muerte de su madre y la actitud violenta de su padre, pero eso no es ni de asomo lo más interesante. Lo mejor es cómo se comporta y muestra su sensibilidad. Cuando se enfrenta a su padre, una persona que podría vencer fácilmente a golpes, decide mostrar miedo y resignarse a que no puede ganar la discusión. Cuando se enfrenta a Steve en el baloncesto y tiene una charla en las regaderas, se nos muestra el verdadero corazón de ambos. Steve, con un corazón de pollo, y Billy, un sujeto que entiende, que es capaz de razonar los sentimientos. Y ambos en esa charla muestran de igual forma su lado más duro. Pero, como el resto de personajes, Billy no se desarrolla, se muestra. En la cuarta temporada, tenemos la aparición de un nuevo personaje, Eddie, el aparente líder de los nerds en la escuela de Hawkins. Este personaje fue probablemente la edición más emblemática para los fans, pues representa al nuevo rol a seguir de Dustin. Eddie es un nerd, un prospecto total del tipo raro en tu escuela, pero con la inclusión de que es muy seguro de sí mismo. En parte, tiene la misma personalidad de Jonathan cuando Steve va a la escuela, pero también tiene la seguridad de Steve. Es la combinación entre dos personajes totalmente disonantes, pero como todos los personajes de esta serie, funciona muy bien. Toda esta teoría de crear personajes con rasgos opuestos entre sí, que engañan al espectador haciéndole creer que son alguien mientras en realidad están por mostrar su segunda faceta, se expone de manera magistral en la revelación del villano. La revelación de un villano es este momento en las historias donde un personaje finalmente se muestra tal cual es frente a algún protagonista. Por lo general, estos villanos aprovechan para dar su discurso y, créanlo o no, yo creo que es una tarea difícil hacer un discurso de villano sin cara en lo ridículo y sin sacar al espectador de la convención de verosimilitud, pero Stranger Things lo logra de manera perfecta. En la misión secundaria de Eleven se nos muestra cómo ésta viaja a sus recuerdos para acceder a partes de su memoria que le regresen sus poderes. Ahí conoce a Henry, otro prototipo de personaje. En esta ocasión, Henry es el guía y mentor de Eleven que carece de poder sobre la institución donde está instaurado. Este tipo de guías los podemos encontrar en Buscando a Nemo, con este pez cuyo nombre no recuerdo, que lleva metido en una pecera más tiempo que todos y que instruye a Nemo para escapar, pero que él se termina por quedar en la prisión, o el prisionero que ayuda a Bruce a escapar de la prisión en Batman 3, o incluso el teléfono de Toy Story que ayuda a Woody a escapar del salón. Y estoy seguro de que te vendrán más personajes hacia la mente. Todos estos personajes tienen una única misión, ayudar al protagonista a escapar. Y Henry lo cumple, lo cumple a la perfección, hasta que Eleven decide ir a ver qué está pasando con el resto de sus compañeros. Y es ahí donde ocurre la gran revelación. De nuevo, como con el resto de personajes, Henry no se modifica, solo se muestra. Incluso los guionistas muestran cómo este desde niño había sido siempre así. No es un villano que se convierte de persona normal a villano, como Electro de Spider-Man. Es un sujeto que siempre estuvo dañado. Esta revelación es increíble por cómo combina dos tramas en una misma. Mientras que Eleven sueña con Henry, Nancy viaja a descubrir el verdadero origen de la maldición de Begna. Begna es sencillamente el mejor villano de todas las temporadas por esto, porque por fin, después de cuatro temporadas, comenzamos a entender qué pasa con el otro lado y qué ocasionó todo el desastre. Toda esta secuencia es maravillosa y su final con la transición de Henry a Begna y la muestra del tatuaje, solo reflejan la gran calidad de guión y dirección que tiene Stranger Things. ¿Y por qué creo que estos son los pilares de la serie? El sistema de libreto es bastante simple. A principio de temporada sucede un hecho global que afecta a todos, pero todos los personajes deciden luchar micro peleas que ayudarán a resolver el verdadero problema final. Y para resolver estas peleas se separan en grupos aleatorios donde estas carismáticas personalidades salen a flote. Y no tengo dudas en que la temporada 5 y todas las que vayan a salir se manejen por el mismo rumbo. Un problema general, los personajes se dividen en grupos, todos consiguen de una u otra forma su objetivo y se reúnen para los capítulos finales. A muchos les podría parecer un defecto, pero a mí me encanta y me recuerda muchísimo a lo que hace Stephen King, sobre todo en sus obras más largas IT y Apocalipsis. Y no solo Stranger Things comparte esto con el rey del terror, sino también en el aura de sus villanos. En Stranger Things los villanos son clásicos. Son seres que buscan el mal, no por maldad, sino por naturaleza. Así como IT es un ser que aterroriza por naturaleza, así el Demogorgon junto con todo lo que está del otro lado actúa por instinto. No es en realidad que quieran ser malos, sino que así son. Y ya, muchas veces no se necesita más. No siempre hay por qué tener villanos con motivos y justificaciones. Sobre todo cuando toda la carga de la serie ya la traen consigo los personajes. El paralelismo de esta serie con IT en este punto ya me parece muy grande. No sé si los guionistas tengan a este libro como una de sus grandes referencias, pero las similitudes entre ambas obras es notable. A veces tendemos a hacer juicios de manera incorrecta y yo me incluyo en esta lista. Creemos que un personaje está mal desarrollado porque solo hay una manera de diseñar personajes o de escribir o de dirigir cuando en realidad tal vez ni siquiera existan los términos bueno y malo en la crítica o en cualquier aspecto del arte. Tal vez sería mejor hablar en términos adecuados o inadecuados. Y este diseño de personajes, simple pero suficiente, es el más adecuado para Stranger Things. Y ya. Muchísimas gracias por ver este video. Ojalá les haya gustado. La música que están escuchando es mía y me ayudarían mucho si van a darle una oportunidad. Muchas gracias a todos por ver. Nos vemos en la próxima. Adiós. Si recuerdo me habías y yo de que a Saturno yo te quiero.